Vecinos de varios sectores de Cobán participaron en una caravana luego de conocer el regreso a la municipalidad de Leonel Chacón, quien ya estuvo al frente de la comuna en dos oportunidades. Pues a él quisimos que se quedara para alcalde otra vez porque él es muy buena gente, él trabajó y va a seguir trabajando. Se informó que Chacón ganó la alcaldía con suficiente ventaja como para integrar el consejo con la mayor parte de su planilla. La Corporación Municipal de Cobán se la integran 10 concejales, 3 síndicos y el alcalde. Los síndicos entran con el alcalde, entraron 3 síndicos con su suplente y de los 10 concejales se logró ingresar 6 concejales del Partido Valor. Vamos a entrar a hacer bastantes cambios en el tema administrativo, en el tema de organigrama, para que el proyecto que nosotros tenemos integrado a través del plan de trabajo lo podamos realizar de la mejor forma. El Partido Valor además logró dos escaños en las diputaciones distritales, entre ellos Leopoldo Salazar. Agradecido con Dios porque a él se debe todo ese esfuerzo, trabajo que hicimos en el departamento, a pesar de no tener a nuestra máxima líder, la licenciada Azurí Ríos. Tuvimos esa aceptación con la gente y de darnos ese respaldo y está mostrado el trabajo hecho en el departamento, agradecidísimo con esta gente. Por una Guatemala en paz informó Eduardo Samchún, desde Cobán, Altavera Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!